Mi amor no te guiaría si solo vivo sin tus besos y caricias Si alguna vez tú me dijeras no te quiero, entonces para mí no habría nada Si yo fuera para ti solo un recuerdo, buscaría la soledad Donde no exista una voz que me arruyara con tu llanto hasta morir por haberte amado tanto Si yo fuera para ti solo un recuerdo, buscaría la soledad Donde no exista una voz que me arruyara con tu llanto hasta morir por haberte amado tanto Nuestra música está primero y se escucha en live Cuerdos a través de tu programa Arriba Perú Arriba Perú La única sensación de mi vida, la única emoción de mi alma Ha sido cuando en la plaza bendita, dejaste mi corazón, te has encantado Tu cuerpo me destampado en la arena, y en mi alma quedo grabado una pena Yo no, yo no, no vuelves a ir, pero yo si vuelvo a contemplarte así Yo no, no vuelves a ir, pero yo si vuelvo a contemplarte así En mi memoria, en mi memoria, por eso de sueño te busco y te llamo amorosamente Yo no, yo no, yo no, no vuelves a ir, pero yo si vuelvo a contemplarte así Yo no, yo no, yo no, yo no, no vuelves a ir, pero yo si vuelvo a contemplarte así En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, por eso de sueño te busco y te llamo amorosamente Es imposible dejar de quedarte alta de mi alma, me perteneces porque me ha robado su pinta la calma Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, no vuelves a ir, pero yo si vuelvo a contemplarte así Antes de bajar del telófano transmisión de Arriba Perú Cumplimos con el saludo para Lucha La tarde del día de marzo, no se preocupe Viento adelante, en lo más alto Medió el sol del Perú Certe, que su amor puede ser Bueno, por besarte Está un poco lo campo, doctor ¡Catuta, superpapá! Yadmire, papete está con frites Que tiene loquitos, no Debes dejarla que esté así Sí, lo que te sube un minuto Desde ayer que está con loquitos La llevé al doctor, y se le doy ¡Con los sacaneños! Viene a continuación Alfredo Campa Mostra un radio de baladas El polo busca un radio de baladas Y que te lo haces ¿Y qué te lo haces? Ya te alejo de tu vida La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días